Ok, Claudio, ¿qué estás haciendo aquí en este momento? Fíjate que casualmente, yo estaba haciendo una diligencia por aquí, dejé mi carro estacionado de Ibach, a Caíto, a hacer una diligencia que tengo todavía que hacer, y veo este bululú, veo que están sacando a Antonio Ledema, a la policía metropolitana, desde el carro, y estoy emocionadísimo de ver cómo espontáneamente todo lo que iba pasando, incluyéndome yo, opusimos a que se llevaran a Ledema, que la policía metropolitana lo venía siguiendo, y los pararon en esta esquina, y todo fue una cuestión muy casual y muy espontánea. Yo creo que aquí está la esencia de lo bonito de los venezolanos, que no hay miedo, la gente bajó de los edificios, la gente que paró el carro en el medio de la calle, y salió a defender a nuestro alcalde elegido, y entonces a mí me pareció esto tan bonito, mujeres, señoras, todo el mundo, que estábamos por aquí cerca casualmente, salimos y impedimos que se llevaran a Antonio Ledema preso, quién sabe para dónde y por qué además. ¿Por qué crees que se lo iban a llevar detenido? Porque Antonio Ledema es un demócrata, un demócrata y no tiene miedo, y a todo el mundo le va a pasar lo mismo, fíjense, a todos los va a pasar lo mismo, esto no es solamente contra Antonio Ledema, la única forma de defendernos esto es diciendo que no tenemos miedo, haciendo esto que pasó hoy aquí. Gracias, Claudia.